Es complejo, este año estamos en una situación bastante acotada en cuanto a la disponibilidad presupuestaria, porque ya lo hemos planteado desde la definición del presupuesto de la universidad. Nosotros estamos dentro de un grupo de universidades que estamos por debajo del 32%, que fue un mínimo que en algún momento acordó el SIN en la propuesta del Ministerio, que ninguna universidad debería estar por debajo del 32%. Sin embargo, esto no es así, somos más de 7 universidades que estamos por debajo de ese valor. Nosotros estamos con un 25%, hay algunas que están con un 20% apenas. La situación más drástica tiene que ver justamente con gastos de funcionamiento, cómo van creciendo por caso de los servicios y hay una acotada disponibilidad de recursos para gastos de funcionamiento. Pensemos que nosotros tenemos hoy el mismo presupuesto de funcionamiento del año 2017. Entonces, con todo el incremento de costos, con el incremento de servicios que había hasta ahora y con los que van a seguir habiendo, porque es claro que van a seguir los incrementos en los servicios, sobre todo el tema de la luz. El tema de gas, que de alguna manera son, el tema de la luz para nosotros es un gasto importante, el tema de internet. Y después todos los demás, los insumos, combustibles. Pero por eso digo, es un año bastante complejo para nosotros, si bien tratamos de mantener el equilibrio cumpliendo fundamentalmente con lo que tiene que ver con las responsabilidades en cuanto a los pagos de salario y el tema de becas a los estudiantes, para nosotros son dos aspectos fundamentales, y ir pagando los servicios fundamentales en la medida de lo posible. ¿Partidas extras para obra pública prácticamente no hubo desde hace un tiempo esta parte? Ninguna, ninguna. Ninguna, incluso en una visita que tuvimos con el Secretario de Políticas Universitarias hace ya más de un mes, planteó él la posibilidad de que pudiera estar retomándose el tema de los proyectos de aulas que en algún momento teníamos, o las obras públicas que cada universidad tenía. Pero obviamente se propone trabajar también a través de la CAF, es decir, el Consorcio Andino de Fomento, donde la CAF aporta el 50% y la institución aporta el otro 50%. Eso significaría que tendríamos que aportar el 50% de la obra, una obra que en su momento, en el año de fines de 2017, estaba tasada en 34 millones, hoy es una obra de más de 90 millones. Entonces eso significa que tenemos que poner 50 millones. Si no pudimos poner 34 hace unos años, hoy no vamos a poder poner 50.